¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinche machín. Antes que nada, muchas gracias a todos los que estuvieron anoche en el en vivo, ya que no avisé, pero al término del partido entre el descalificado Pachuca contra el Motagua, hubo varios hondureños que amablemente, hay que decirlo, me preguntaron si de eso también iba a ser un en vivo, y yo pues ahí te va, y no venga, se dejamos pelar gallo al en vivo. Así que, verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y me dio gusto que la mayoría de los comentarios, bueno, no la mayoría, todos, realmente eran felicitando al Motagua para que vean que todos somos una hincha y dulzura, mientras no anden de habladores antes de tiempo. Y antes de pasar al video de publicación del día de hoy, me gustaría invitarlos de la manera más educada a que se suscriban al canal. El proceso es rápido, sencillo y gratis. Activa la campanita de notificaciones para que esta te avise cuando andemos por acá, y cuando las morras de promo noticias estén también en acción. Bueno, dicho esto, vámonos al video del día de hoy. Motagua logra lo imaginable, lo impensado. Sí, el equipo de Nino Romedina se mete por primera vez en la historia a cuartos de final de la Conca Champion. Dejan en el camino al Pachuca, vigente campeón de la Liga MX, el gran favorito en la previa. Cuando salió este cruce, se reían de los azules, decían, va a ser goleado, está muerto Motagua. Al final de la historia, los muertos han sido otros. No solo ha competido, ha mostrado personalidad, carácter, sino que también inteligencia. Lo manejaron muy bien de local en el Olímpico y ahora de visita. Lo empatan uno por uno y con ese gol de visitante se meten a cuartos de final. De pie, señores. Entonces, aplaudamos a este Motagua de Nino Romedina que merecidamente se ha metido a cuartos de final y ha dado una lección de cómo competir y que al final los que se rieron tendrán que rendirse por lo hecho en esta llave de 180 minutos. El rival más difícil. Y las publicaciones fueron las siguientes. Motagua está en cuartos. Motagua sigue en Conca Champion. Sacaron la cara por Centroamérica. Los hondureños sorprenden a los mexicanos. Motagua de Honduras elimina el Pachuca de México. Muchos dirán el más grande de Centroamérica. El árbitro, 11 minutos. Motagua y su historia. Pachucaso. Y anunció en el en vivo, ¿no? Alguien puso por ahí lo del Pachucazo. Lo había mencionado. Pero bueno, ya saben cómo es esta página, que nuevamente dejé aquí el nombre. También sufre de orgasmos mentales al estilo de Viruta Quesada. Así es, señores. Contra todos los pronósticos, Motagua lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. No lo pueden creer. La eliminación de Pachuca fue un golpe terrible para la prensa azteca. Al chileque no, güey. Es más, ahorita ya lo olvidaron, güey. Casi no está diciendo nada. El ciclón destruye Pachuca. Motagua eliminó al campeón de México. Y hace historia para Honduras en la Champions de CONCACAF. Batacazo Tuzo. Y Proeza Azul. Destruye. O sea, sí saben que empataron, ¿no? Y que no ganaron. Y que de milagro y gracias al arquero del Motagua no terminaron goleado, ¿verdad? Y la clásica de todos. Motagua es la prueba clara de que en la cancha no valen los millones. En el terreno de juego son once contra once. Uf. Y los comentarios de los promedios del Zodiaco fueron los siguientes. Dijeron que nos iban a humillar, pero humildemente ganamos y echamos al campeón de México. Y ahora somos el único representante de Centroamérica. ¿Quién, güey? ¿Quién dijo que los iban a humillar? O sea, estamos hablando del Pachuca, güey. Ni su gente va al estadio, güey. Y, perdón, pero aquí solamente medio conocíamos a la Olimpia. Y no por buenos, ¿eh? Sino por la masacre de la Azteca que mandaron a medio equipo del América al hospital. Y del Motagua, poco. Lo siento, pero muy poco se escuchaba de por acá. Así que, ¿quién demonios fucking dijo que los iban a humillar? Adiós, Pachuca. Te irá mejor en la quinta división de Haití con el Olimpia. ¡Jo, jo, jo, jo! Dijo el nieto de Santa Claus. La mejor noticia para Centroamérica. El día de hoy, felicidades desde Panamá. ¡Aguas que se viene el Megazord Centroamericano! Arriba el ciclón azul, callando bocas, eliminando al campeón de México. Por algo, somos la mejor liga de Centroamérica. Ya van a empezar con eso que son el gigante Centroamérica, güey. Bueno, ¿quién se lo iba a imaginar? ¿Y ahora qué van a decir en México que presumían que Pachuca era mejor? ¿Quién, güey? Neta, ¿quién estaba presumiendo quién? Bien por Motagua, felicidades desde Guate. Volvió Honduras, el marido de Guatemala. Costa Rica, Panamá y El Salvador. Honduras, el papá de Centroamérica, cabrones. ¡Uh, tita! Y ustedes apoyando ahí. ¡Felicidades hermanos hondureños desde Costa Rica! ¡Suparra vida! ¡Ahora sí, fucking demonios! ¡Se nos viene el Megazord Centroamericano! La mejor liga de Centroamérica dio cátedra. ¿Cuál cátedra, güey? Ese es el flamante campeón de la disque. Mejor liga de CONCACAF. No es el flamante. Es más bien el cobarde. Y sí, puñetas. La Liga MX es la mejor liga de la peor zona. Fíjate, ¿eh? Grande mi Motagua, aquí Honduras manda. Mexicanos, ¿cuál es tu dolor? ¡Viva el Motagua! ¿Dolor? Era en el caso de hambre, güey. Me dio un kilo de hambre, de hecho. Feliz por Honduras. Soy Motagua, pero me alegro por mi patria. Eliminar un equipo mexicano es lo mejor que puede pasar. Dirás lo único que puede pasar. ¿Cada cuánto pasa eso, güey? Cada 10, 15, 20 años. Por favor, voy a ser más normal de mente con este tipo de comentarios, por favor. ¿Cómo es eso que se empinaron al campeón de mi Meiko? ¡Ah, cosita! Miren, un tontito con problemas de ortografía. ¡Qué tierno! Puso empinaron en lugar de empataron y puso Meiko en lugar de tu cola. Ok, bien. Vamos a iniciar esta reacción felicitando al Motagua. No por el gran partido que se mandaron, ¿no? Sino por el plantado del equipo al mero estilo tico de defender, aguantar y esperar al error del equipo contrario. A un balonazo, un balón parado, sepa la fregada. Y no es por desmeritar. Simplemente es para que le vayan bajando una o dos rayitas a las tarugadas que andan diciendo como que destruyeron al Pachuca. Por Dios, güey. El Pachuca se destruyó mentalmente solo. Aquí nadie le pasó por encima al equipo mexicano. Pachuca jugó mal y punto, güey. Y con dos empates, ningún equipo centroamericano va a ser mejor que un equipo mexicano. Ni va a ser tampoco el gigante de Centroamérica. Nadie han dado un peso por ese partido. Porque insisto y disculpen, pero el torneo se volvió solo morboso y se vuelve medianamente interesante cuando éste está en fase de semifinales. Eso no quita el hecho que como mexicano, de pena y de flojera, güey. Pena que el Pachuca lo haya eliminado un equipo centroamericano. Y flojera, pues tenemos que estar leyendo ciertos comentarios y ciertas publicaciones. Y aparte estar escuchando la prensa como andan ahorita festejando. Que hay que decirlo, eh. Obviamente, no fueron tantos los comentarios del promedio. Fueron más mesurados. Creo que aprendieron un poco ahí de lo que le pasó a la Olimpia con sus aficionados y la prensa. A ver, de cuatro equipos mexicanos, tres calificados a cuartos. De todos, al principio, al Chile, yo pensé que León, güey, que iba a quedar eliminado. Pero no, fue el único que hizo su chamba ganando sus dos encuentros. Fuera de ahí, Tigres calificó sin ganar. El Atlas fue goleado de visita. Después hizo la hombreada, pero estuvo a nada de quedar eliminado. Y Pachuca, pues, ¿qué les digo? Tiene buen clima, creo, en su ciudad. Parece que lo suyo, lo suyo, lo suyo es ganarle a la América y después relajarse para perder el Liga contra Monterrey y después no ganar, porque no perdió, pero tampoco ganó, contra el Motagua en la Semper Kenke Champions. Así que, ni modo, morros. Ahorita solamente nos queda aguantar vara, pero tampoco hay que dejarme, ¿no? Cuando los promedios del Zodiaco salen con sus tarodas. Así que, mal por Pachuca otra vez, bien por Motagua. Vamos a ver hasta dónde le llega su humildad y su perfil bajo, porque sólo así podrán enfrentar al Tigres y no con la bajeza de andar diciendo que están a la par del equipo mexicano y que son el gigante de Centroamérica. Es más, güey, de ahorita les digo, ninguno es el gigante, ¿eh? Ninguno de Centroamérica. Todos creen que sí, pero no, ninguno lo es. Como lo dije antes, la UNCAF solamente es una zonaja para ustedes, para que se entretengan ahí, jueguen entre ustedes y chingada, ¿no? No, primero, gánense el respeto que aún ninguno lo ha hecho por habladores. Mientras, disfruten, gocen, festejen, ¿por qué no? Y ya después vemos cómo les va ahorita, como lo dije, contra los Tigres. Es más, güey, siéntanse más felices, porque el Motagua está feliz por eliminar al campeón de la Liga MX y en Costa Rica están festejando que casi eliminaron a un equipo de la MLS. Muy bien, morros, pues ahí quedamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y, pues, ¿qué les digo? Que no les haya dicho ahorita, mal por Pachuca, qué vergüenza, qué pena, neta, el Pachuca. Vi el partido, este sí lo vi completito, güey. Llegó mucho. O sea, realmente no goleó, yo creo que porque mentalmente el Pachuca no estaba preparado. Creo que el Pachuca, después de que ganó la Copa Sudamericana, por ahí ganó una con Cachampion o dos más, pero tiene más o menos 10 años, sé que internacionalmente el Pachuca no hace absolutamente nada. Por ahí estuve leyendo mucho lo de que si era penal o no era penal. A ver, morros, el penal diría Jorge Campos, ¿no? Sí fue porque lo marcó el árbitro y lo terminó por confirmar. El VAR ya no se puede hacer nada. Ya fue marcado y el gol fue anotado. Pero a ver, realmente el último campeón de la Liga Mexicana, un equipo mexicano, se tiene que recargar, se tiene que valer por un penal, van a estar alegando por un penal, el partido era ganable, morros. Desde el partido de ida, Pachuca lo debió haber ganado. No fue así, porque no salieron concentrados, porque salieron confiados. Algo que pasa muy similar cuando algún equipo de Centroamérica logra por ahí un resultado positivo y luego viene aquí a México. ¿Qué les puedo decir de los equipos centroamericanos? Nuevamente, esperemos que no sea este el caso. No fueron tantos los comentarios. No he leído mucha, perdón, no he escuchado mucha prensa. Ahorita lo voy a hacer para ver cómo andan ahí con los organismos mentales. Pero hasta ahí llegan sus aspiraciones de ganar algo. Ganarle a México, club, selección. Si no ganarle, empatarle. Si no empatarle, pues que no salgan goleados. Hasta ahí llega. Y si ustedes siguen pensando en el centroamericano, esto va para ellos, ¿no? Si siguen pensando que solamente hasta ahí pueden llegar, realmente hasta ahí lo van a hacer y nunca van a lograr ganar algo. O como lo dije ahorita, y lo he dicho muchísimas veces, ganarse el respeto, sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero a veces ganarse el respeto vale más a veces que un título. Y eso hasta ahorita no lo ha logrado ningún equipo centroamericano. Ni el chingado Zapriza cuando campeón hace como 300 años atrás. No, ni ellos lo han logrado. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y eso lo van a hacer jugando con humildad. Jugando con un perfil bajo. No dejen, por favor, si alguno ahí, alguien, un aficionado de Motagua está viendo este video, no dejen que su prensa les pudra la mente. Y no dejen que los jugadores se pudran también. Porque si no, le va a pasar lo que lo limpia, le va a pasar lo que le ha pasado a todos los equipos centroamericanos cuando consiguen un buen resultado contra México. Después, se caen de su nube voladora y valen madre otra vez. Muy bien. Ok, moros. Entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal y el enlace de la página oficial en Facebook y el enlace de las redes sociales de Valeria Ochoa. Dicho esto, vamos a hablar, gallo. Arremorros, pues.